En misiones ricas, libres, cual con diosa lluvia estás, refrescando a los sienientos, Cristo amante, oh dámelas, 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 Cristo amante, oh dámelas, no me pases, Padre amante, aunque es libre mi corazón, ven, oh Dios, en este instante, dame aquí tu bendición, 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 dame, oh Dios, tu bendición, he dormido en el pecado, tu corazón no aprecié, en el mundo he confiado, oh perdona y sálvame, 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 oh perdona y sálvame, santo Espíritu divino, tú que vistas y morás, dame el mérito de Cristo, habla mi alma dulce paz, dulce paz, dulce paz, habla mi alma dulce paz.